En el mundo de los videojuegos hay muchos géneros, pero entre todos ellos uno de los más populares es el de estrategia, ya sea por turnos, en tiempo real o bien algo un poco más distintivo. Y como es un género muy solicitado por su nicho, tenemos juegos de todo tipo, por lo que hoy os hemos querido traer un vídeo con los mejores juegos de estrategia, solo para vosotros. Así que nada, coge unas palomitas, que empezamos. El primer título de la lista es The Die of Hell Chronicle, un JRPG táctico con una trama llena de fantasía al más puro estilo Final Fantasy. Aunque a momentos se puede sentir como Fire Emblem o Juego de Tronos en términos de guerra, magia y política, no logra destacarse por sí mismo. El sistema de combate en tiempo real también está muy pulido y es emocionante. Y por otro lado tenemos su sistema de avance, el cual irá por misiones cortas y variadas. El juego también tiene cierta complejidad a la hora de hacer progresar a nuestros personajes y la misma personalización del grupo. Estamos ante un juego táctico bastante interesante para cualquier fan del género, ya que le da un toque de frescura con su innovadora jugabilidad. Miasma Chronicles es un indie de estrategia por turnos que bebe mucho de la saga XCOM. El juego no lleva mucho tiempo en el mercado, pero Miasma Chronicles presenta una estructura de exploración de niveles abiertos, combates oportunos estratégicos y elementos de rol que están muy presentes a lo largo de las 25 horas que ronda el título. El juego destaca por su enfoque en la personalidad de los personajes y la posibilidad de usar el sigilo para emboscar a los enemigos. Aunque sigue la fórmula típica de su género, añade elementos sorprendentes y permite cierta personalización en el juego. También se destaca por su mundo y su historia, que involucra a dos hermanos en busca de su madre en un mundo posapocalíptico. No obstante, el juego puede llegar a sentirse demasiado familiar en ciertos momentos. Pero a pesar de esta pequeña limitación, Miasma Chronicles se destaca por su enfoque más glorero y exploratorio dentro del género de los XCOM Likes. Siendo así un juego sólido que nos ofrece una experiencia personalizada en su dificultad. Contexto en español, es un juego muy atractivo para su exploración. Fire Emblem Engage es único y su enfoque en la planificación de batallas y el desarrollo de los personajes lo demuestra con creces. Pues el juego destaca por mantener su enfoque en los combates como su característica principal. Fire Emblem Engage también nos ofrece una experiencia más clásica, alejándose de lo que nos ofrecía Fire Emblem Three Houses hace unos cuantos años. Aunque la forma de Engage a veces podría parecer algo más superficial que la media, sigue dando mucho de sí durante todo lo que dura el juego. Siendo lo más importante la relación entre los personajes y su desarrollo. Además el juego presenta una nueva mecánica de los Anillos Emblema, que permite fusionar personajes y desencadenar diversas habilidades y ventajas tácticas. Las batallas son variadas y desafiantes con escenarios que afectan a la estrategia. Por otro lado se destaca la inclusión de Somiel, un lugar de exploración y gestión donde podremos mejorar los personajes y participar en minijuegos. XCOM 2 Siendo tan reconocible en este nicho, XCOM 2 no podía faltar en la lista de mejores juegos de estrategia, ya que destaca en su buen diseño y versatilidad, siendo capaz de disfrutarlo de muchas maneras distintas. Este juego se percibe como más accesible con respecto al primer juego, con una narrativa más fluida y un enfoque en la accesibilidad para jugadores de todos los niveles. Aunque XCOM 2 nos ofrece una curva de aprendizaje y dificultad progresiva, el juego nos guía a los jugadores de manera más clara con tutoriales. Este título también remarca mucho la importancia del sigilo como una parte fundamental de las misiones, lo que agrega una capa adicional de estrategia y planificación. El tiempo y la toma de decisiones son elementos cruciales, ya que las misiones tienen límites de turnos. Además, el factor aleatorio en las misiones es muy importante, pues esto hace aumentar la rejugabilidad. Wargrove ya nos sorprendió en su momento con el primer título, dándonos ese toque que nos recuerda tanto a Advance Wars. Pero, aunque pueda parecer una burda copia de dicha saga, lo cierto es que también tiene su propia esencia y es bastante divertido de jugar. Y no, no dudamos ni un solo momento en que su secuela, Wargrove 2, será mejor que el primero en todos los aspectos posibles. Persona 5 Royale Persona 5 Royale ha popularizado tanto el serie Persona que no solo se están realizando relanzamientos como el de Persona 4 Golden o el remake de Persona 3 Reload, sino que también se lanza múltiples spin-offs de Persona 5. En concreto estamos hablando de Persona 5 Tactica, un juego de estrategia por turnos con toda la esencia de Persona 5 y con una historia completamente nueva. El nuevo enfoque de este título para la saga supone un toque de aire fresco como ya lo fue Persona 5 Strikers. Sin duda, Persona 5 Tactica es uno de los juegos más esperados del año y uno de los que más vamos a disfrutar. De eso estamos seguros. Age of Empires 3 Definitive Edition es la actualización definitiva del juego original con el mismo nombre que se lanzó hace ya unos cuantos años, aunque este mantiene una esencia clásica del género a lo largo del tiempo. También nos ofrece mejoras visuales, correcciones históricas y una gran variedad de civilizaciones para elegir. Además, combina campañas históricas con batallas atractivas, modos multijugador y desafíos estratégicos. Y aunque algunas mecánicas de combate recuerdan a la entrega original, sigue siendo un juego de estrategia profundo y satisfactorio. Desde luego, no hay mejor manera de descubrir la saga Age of Empires que con este título. El juego Command & Conquer tiene su importancia histórica dentro de los juegos de estrategia en tiempo real como uno de los más influyentes e importantes del mundo de los videojuegos, siendo incluso considerado un título de culto para muchos jugadores. Lo que más destaca en esta versión mejorada del título original es su banda sonora remasterizada y la edición de extras desbloqueables. Este juego mejorado ha sido posible gracias al apoyo que ha recibido de su comunidad durante el desarrollo del mismo y cómo se han ido mejorando los controles y la jugabilidad, especialmente la interfaz y el uso del 4K en PC. El rendimiento del juego también es muy óptimo y funciona a la perfección en su modo multijugador. Incluso el soporte de mod y el editar de mapas en PC es lo que permite a la comunidad estar tan activo y sentirse como un título verdaderamente renovado. Y aquí va uno de los más esperados. Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp marca el regreso de la querida serie de juegos de estrategia Advance Wars. El juego es un recopilatorio que presenta remakes de los dos títulos originales de Advance Wars lanzados en Game Boy Advance. El primer juego lanzado en 2001 fue la introducción de la serie en Occidente y fue un éxito notable. La secuela llegó dos años después, perfeccionando la fórmula. La serie Advance Wars se aleja de otros juegos de estrategia de Intelligent System, como Fire Emblem, al centrarse principalmente en el aspecto dáctico y prescindir de elementos como la gestión de unidades, relaciones interpersonales y la muerte permanente. Los juegos se desarrollan en el campo de batalla y se centran en la estrategia, con una trama de fondo que aborda temas geopolíticos. Los juegos cuentan con diferentes oficiales jefe, cada uno con habilidades y poderes especiales, lo que añade profundidad táctica. Las unidades como infantería, tanques, unidades aéreas y navales deben ser gestionadas cuidadosamente en el campo de batalla y las ciudades capturadas proporcionan recursos para unidades y estrategia. El juego combina accesibilidad y profundidad, lo que lo hace adecuado para partidas cortas y largas. Además de las campañas de los dos juegos, Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp ofrece un modo multijugador local y en línea, un editor de mapas y una galería de ilustraciones y música desbloqueables. Por todo esto, quizá este título sea una opción interesante para los fanáticos del género de estrategia y una bienvenida vuelta a una franquicia adorada por muchos. La saga Civilization tiene una de sus mejores entregas con Civilization VI. Y si bien es cierto que este título está más centrado en la gestión de recursos y una creación de una civilización, no deja de ser un juego donde deberemos tener cierta estrategia a la hora de elegir cómo jugamos. Civilization VI sigue la misma estela de su predecesor, haciéndonos crear una buena civilización, protegerla, recolectar recursos para mejorarla y después ganar guerras a nuestra manera. De manera más o menos agresiva, eso ya depende de cada uno. Aliens Dark Descent es el último juego que ha mezclado elementos de survival horror y estrategia en tiempo real en mucho tiempo, ofreciendo así una experiencia que captura a la perfección la esencia de la película Alien de 1986, destacando por su enfoque en la paranoia, el sigilo y la gestión de recursos. En este juego liberaremos un escuadrón de marines en combates tácticos y sométricos contra los xenomorfos, y deberemos enfrentar las consecuencias de sus acciones, como activar la colmena alienígena, lo que aumenta la agresividad de los enemigos. El sigilo se convierte en una estrategia clave, ya que despertar a los xenomorfos puede llevar a la derrota al escuadrón. Por si fuera poco, el juego incorpora un sistema de estrés para los soldados, lo que afecta su eficacia en combate, lo que se combina con el sistema de conciencia de la colmena para una progresión interesante. Las decisiones tácticas y de gestión de recursos son cruciales para la supervivencia del escuadrón. Nos acercamos al final de la lista con otro juego muy interesante, que no es nada más y nada menos que Dune Space Wars, un juego de estrategia en tiempo real que ofrece una experiencia adictiva y envolvente en el universo de Dune. Este juego nos permite elegir una de las cuatro casas disponibles, y nos desafía a construir un imperio en el planeta Arrakis, mientras competimos con otras facciones por el control del mundo, Además de la construcción de bases y la gestión de recursos, el juego incorpora elementos gubernamentales como votaciones y diplomacia entre otras facciones. El juego también presenta una curva de aprendizaje pronunciada y un ritmo rápido, con eventos y desafíos constantes como ataques, tormentas de arena y enfrentamientos con gusanos de arena. Cada facción tiene sus propias fortalezas y debilidades, lo que agrega profundidad estratégica al juego. Y por último, no podía faltar StarCraft II, uno de los videojuegos más populares de la historia desarrollada por Blizzard. En este juego de estrategia en tiempo real tendremos tres razas distintas entre las que podemos elegir, cada una con sus propias unidades, estructuras y estrategias únicas. Además también cuenta no solo con multijugador, sino con una campaña para un jugador que no dejará que desear. Y por supuesto que su editor de mapas está muy presente, así como sus expansiones divididas en tres episodios, que nos dan horas y horas de juego. ¡Suscríbete al canal!